Buenas tardes Aquí hay inconfianza ¿Verdad? Parece que se va a dar con el cuerno que te lo escapas No te vas a agarrar, no Acá haces eso Solo es que te agarras Vale Madre mía que boba eres Bueno aquí estamos hoy en confianza Veis Mucho barro Una camiseta hoy espectacular A ver que se vea bien Siempre con humor las cosas No vayas a pensar malamente Que yo a la señora la quiero mucho Y bueno Están las otras allí No sé si las veis El otro comedero Mucho barro Pero El día hoy para ser el día 16 de febrero En camiseta está bien Hoy es un momento de relaj Hoy es un momento de relaj Lo único que pienso es que Lo he dicho ya en algún comentario Para ir a la gente Cuando veas a alguien con un micrófono Y vaya a ponerte micrófono Si no sabes ni No sabes ni siquiera por qué estás ahí Que hable otro Que hable otro Olvídate Tú estás ahí porque sí Porque toda la vida Porque toda la vida sí Porque toda la vida sí Pero mucha de la gente que está ahí Tiene sus años Tiene sus años Y dentro de unos años le va a dar igual todo Por eso las cosas hay que ir con el tiempo Las cosas tienen que cambiar Pero va a tener que ir cambiando Porque cambiarán Porque Porque Las cosas no se pueden quedar ancladas Y Cualquiera que diga Yo es que no puedo hacer el cuaderno digital Yo es que no puedo esto Yo es que no puedo lo otro Yo conozco a una persona muy cerca de mi casa Que tiene 80 años Y no sabe leer ni escribir Sin embargo sale todos los días a la puerta Sale todos los días No hay excusa Un ser humano no puede tener excusa Para no hacer las cosas Un animal sí Tendrá un comportamiento o tendrá otro Pero una persona Igual que tenga 80 años Es que no va a haber tenido tiempo Dos o tres meses en la vida que lleva Haber aprendido a escribir y a leer No es que tengo 80 años Es que de pequeña no fui a la escuela Pues tiempo a tener ahí luego ¿Verdad que sí? Cada vez te estás acercando más Y como me des con esta punta un poquito Bueno De todo más a ti no estoy hablando Estoy hablando a quien luego quiera ver ahí el vídeo Sí No te hagas la regla mía Que eso Que... Los seres humanos no tenemos excusa El que no hace las cosas es porque no quiere El que no tiene prácticamente es porque no quiere Por lo menos aquí en España y viviendo aquí Eh... Nada más que excusa Nada más sabemos poner que excusa y excusa y excusa a todos Y no podemos poner tantas excusas Todo se puede hacer siempre Vale... Si no estoy viendo nada Es cierto con el sol detrás se está viendo algo ¿No? Bueno Que el ser humano no tiene excusa para nada Que todo se puede hacer Solo es intentarlo Todo es ponerse Todo ¿Verdad que sí? Todo es ponerse Claro Todo es ponerse a hacer las cosas Y se hacen Son los vagos y los guandules tienen excusas La gente de los madre corriente hace las cosas Y las hace Y luego se la como todo Hay gente que le va mal Gente que sí se meten con él Otro que le hacen una inspección Otro que le echan una multa Hay muchas cosas ¿Verdad que sí sale? Venga, si es que quería haber hablado algo Pero no me sale nada Nada más que la gente Que cada uno está a lo suyo Que viva cada uno como pueda y como quiera Y el que no le vaya bien una cosa Que cambie y se vaya a otra cosa Venga, que pase un buen día ¿Verdad?